Vamos a probar una planta que se llama bambú espartano, es una planta que desbloqueé el 2 de septiembre del año 2023, voy a jugar cualquier mundo no importa voy a concentrar y iré totalmente al verano de acuerdo puede ser éste lo que me interesa es que te permitan seleccionar algún mundo, si no, no tiene sentido no sé qué tan poderosa sea la planta ya que no la he probado sola, una planta que desbloqueé hace poco entonces vamos a ver qué tal la planta, quiero ver si la planta estando aquí tiene un rango bastante decente a ver... me gustan... el diseño está bien ¡Puedo hacer esto la planta, te vayos, no tienes todo que lees ya que las dadan a menos ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, la planta se defiende muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Impresionante, ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Impresionante, A ver. 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 A ver.